Queremos iniciar brindando nuestro respeto a las familias del profesor Víctor Luna y de Luis Tejada exjugador de Millonarios y América, descansen en paz nos hicieron felices. Por el lado del fútbol colombiano, el día de ayer se jugó el partido entre Santa Fe contra Envigado que se resolvió con un marcador de 3-1 a favor del equipo capitalino con doble del goleador Rodallega. En segundo turno jugó Jaguares contra Equidad en un partido sin emociones, y a último turno jugó Independiente Medellín contra Pereira, dejando el saldo a favor para el equipo poderoso, un gol de Peralta en su debut. El día de hoy se enfrentan Boyacá Chico vs Junior, a segunda hora América contra Atlético Nacional en uno de los clásicos de Colombia y finalmente el partido entre Bucaramanga y Millonarios. A continuación les recordamos la programación de la segunda fecha con los resultados actualizados. Es importante erradicar la violencia del fútbol profesional colombiano hoy se presentó un lamentable hecho entre Javier Reina jugador de Cali y un hincha. Leonel Álvarez manifestó en rueda de prensa que es cierto que tenía otros jugadores en carpeta para llega a Deportivo Pereira pero que está muy conforme con la plantilla armada. La bolsa del fútbol colombiano se sigue moviendo. Cepellini fue confirmado por Atlético Nacional, viene de jugar en Brasil. Edwin Cetré cada vez más cerca de llegar a Estudiantes de la Plata por una cifra cercana a los 2 millones de dólares y dejaría el 50% para una futura venta a Medellín. Santiago Aria se convierte en nuevo jugador de Bahía de Brasil. Acuerdo entre Lens y Rangers para que el colombiano Oscar Cortés vaya a préstamo con opción de compra al conjunto escocés. El día de ayer Harold Preciado marcó gol con Santos Laguna dando así el triunfo. Por último, queremos felicitar al jugador Christian Borja que el día de hoy ha salido campeón de la Copa de Portugal con el Braga. Suscríbete a Esencia para que estés actualizado de forma rápida de todo lo que sucede en el fútbol colombiano.